La primera tenca Ahí tenemos la primera tenca del Padre Candy Siempre respetando las medidas, ¿verdad? Ok Venga, vamos a meterla en la costera Y la primera de la tarde A ver si se da bien la cosa Y sacamos el cupo Muy buena mi gente Buena Fishing Lover Mira, mira, están picando Está picándole aquí en directo a Tito José Bienvenidos a la nueva temporada de la tenca Vaya, pero qué calor hace hoy Hace mucho calor, estamos rozando los 40 grados Le están picando, picada en directo La intro es así, es el directo Mira Tito, la tienes picada, vamos Bueno, vamos a grabar la primera picada Aunque sea aquí en directo, mira Ahí tenemos a Tito, Joaquín Mira, Joaquín Mira, la primera tenca en directo Esto es un espectáculo Míralo, míralo, míralo Estábamos haciendo la intro Y mira, la primera tenquita Vamos a usar la regla No, esta no la tengo Tiene pinta ese peñita, ¿verdad? Tito, yo creo que sí Ahora ponemos la regla La regla de los Espro Venga, vamos a ponértela aquí Vamos a probarla Siempre que respeta las medidas Mira, como podéis ver Como podéis ver, tener la medida muy justa Pero a nosotros nos gusta soltarla Respetar las medidas Y disfrutar de la tenca Y disfrutar de la tenca Bueno, vamos a tirársela al Tito Al Tito, Joaquín Ahí va Al agua De nuevo Buena mi gente Bueno Joaquín Tú ya llevas la primera, ¿no? La primera, pero hay que soltarla Que no tiene la medida Hay que ser legales Una buena picadita en directo Que vamos a llegar Rondamos los 40 grados Es lo que tiene la tenca Mucho calor No hace nada de aire Y hoy vamos a ver al Candy Que está por ahí Que ha cogido una antes Sí, esta ha llevado una ya con la medida Así que vamos a visitar al Candy A ver qué se cuenta Candy Aquí estamos con el padre Candy ¿Te estás estrenado, no, machote? Hombre, la primera que sacamos En esta primera temporada Esperemos sacar algunas más Y bueno Que vosotros las veáis Así que bueno Empieza la temporada de la tenca Pesca en familia Soy muy afortunado Disfrutar de mis tíos De mi padre Y cómo no La tenca Los inicios De los espro Así que voy a mi zona de pesca Que con el billo esto Ya me van ganando Una tenca cada uno Aunque la Tito, Joaquín La Sota Que es muy chiquitita Venga, vamos al puesto Y vamos a ir formando Venga, tenca Vamos Candy Venga, hasta ahora Ahí tenemos otra Debo aquí Vamos a medirla Sí, ya tiene Sobra medida Vamos a por ella Mira que bonita 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 Mucha tenca Mucha tenca Pero chica Esto es mejor pescar Con una caña Me da a mí Mira otra Pero son todas iguales Son todas pequeñas Son todas pequeñas Otra pequeñita Muchos me preguntáis Como se miden las tencas Para que veáis Tenemos una peina regla Se mide desde la punterita De la boca Hasta el vértice De la cola O sea Que se mediría hasta ahí Esta es muy justa Así que la devolvemos al agua Recordad Esta es la punta de la boca Hasta el vértice De su cola Así se miden las tencas ¿Vale? Es justa Pero a nosotros nos gusta Respetar las medidas Vamos a soltarlas Ya da ahí Tenemos otra tanquita Vamos a verla Bueno, esta es la más grandecina, vamos a guardarla y veis, ahora es más grande Otra va Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira cómo se la lleva Vámonos Chiquinina, chiquinina, chiquinina Bueno Bueno, pues otra que llevar agua Mira, mira, mira Ahí está la pichina Vamos a ver Se lo come A ver qué pasa A ver si está quieta Sí Mira, la medida de sobra Bueno, pues otra con medida de sobra Mira, ahora que me acuerdo Me habéis preguntado mucho Con el tipo de anzuelo que pesco Suelo usar con los anzuelos del 16 ¿Vale? Aquí tengo una modalidad Un poquito más chato Y este un poquito más recto Y bueno El hilo es de 0.12 Súper fino Y la línea que uso también es finita Creo que ronda el 0 También en 0.12 Súper fino Pesco igual con la línea Que con el anzuelo Aquí no suele haber enganche Y este es el típico Anzuelo que usamos por aquí Para las tencas ¿Vale? Aunque así ni todo Es un pelín grande Para las tencas que hay aquí Así que bueno Vamos a seguir Ahí sale la grande Son todas iguales Mira que chiquitita Mira, vamos a comprobarlo La regla Pero se ve Mira A ver Como medida Como medida da ¿Vale? Porque da Pero es muy justa Mira Como medida da Pero es muy justina Y nos gusta soltarla Que tenga dos centímetros más Por lo menos Mira Ahí va Vamos a soltarla Venga Mira, mira, mira 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 Mira, mira Mira, mira Más grande Joaquí Con la inglesa ¿Lo has visto? ¿Está ya tiene la medida? Vamos a ver Esta gente Mira, esta da la medida Sobrada Todas con la medida O la inglesa A lejos Todas Un cacho más grande Con la inglesa Es que Escúchame Es que tienen Un centímetro y medio Mágen Chicas, todas las que quieras Joaquí Chicas, todas las que quieras Mira, mira Vámonos Vámonos Bueno gente Seguimos con Más tencas Pero Vamos a medirla Las medimos Y son todas Muy chiquititas Justitas Muy justitas Así que está el agua Bueno Al agua Si os dais cuenta Estamos sacando Un montón de Tencas pequeñas Pero con la caña De Q Si usamos la inglesa Hemos tenido Dos picadas Solamente en todo el día Pero han salido grandes Entonces la inglesa Está allí tirada Más lejos Pero cerca Todas chiquininas Joder Es que son todas iguales Son todas iguales Seguimos con el tenqueo Mira, mira A la inglesa Mira, mira Mira Joaquí Joaquí, mira Mira la inglesa Mira qué grande Mira Son más grandes Bueno gente Lo que íbamos hablando En la caña inglesa Están saliendo Muchos más grandes Estoy pescando más largo Mira Ahí estamos Mira cómo sobresale Está comprobado Pescando lejos Salen más grandes Así que vamos a aprovechar El tenón Y a ver si sacamos más Venga Con la inglesa Joaquí Con la inglesa Todas buenas Con la inglesa Todas de talla Sobra Bueno Vamos a seguir Con el patrón De la inglesa Como he dicho antes Está picando una tenca Cada media hora Pero por lo menos Sabemos que la que pica Es grande Yo siempre me gusta Coger las tencas Y llevármelas Por lo menos Con dos centímetros De diferencia Yo eso De que sean justitas No me gusta nada Así que venga Vamos al lío Mira, mira, mira Cómo pican Y la inglesa Traba ahí Cago en 10 Me pilla lanzando Ahora, ahora, ahora Mira Joaquí Qué bonita Con la inglesa Macho Mira Aquí está el corte Con la inglesa Fíjate Ya está picada La otra Mira A dos manos Joaquí Mira qué bonita Hostia, mira Dos manos, señores A dos manos Bueno gente Vamos a medir otra Pero vamos En la inglesa No hay duda Salen todas grandes vidas Sobresale hasta de la medida Perfecto niño Aparte de pescar más lejos Lo que estoy haciendo con la inglesa Es pescar a dos cuartas del fondo He plomeado el fondo He quitado plomo He subido el anzuelito Un poquito más arriba Estoy pescando al aire Entonces estoy clasificando la tenca Y me está yendo fenomenal Así que vamos a seguir así Bueno, nos queda una hora Una hora de pesca más o menos Se está yendo ya el sol Esta es la hora happy Y como habéis visto Muchísima tenca pequeña Mucha tenca pequeña Bueno, al final Hemos cumplido Sí, pero Hay que sacar alguna más grande Hay que sacar alguna más grande A esta última hora Yo creo que más adelante La sacaremos más grande Si venimos Sí, pero hay que sacarla hoy Que estamos aquí hoy Sí Vamos a ver el candy Que dice el candy Padre, ¿cómo va la cosa? A ver, aquí estamos entretenidos Mucha tenca pequeña Pero bueno Nos estamos divirtiendo Por lo menos La sacamos Bueno, tenemos casi el cupo cada uno Estamos sumando las tencas Más de un centímetro y medio Dos más grandes De la medida real Nos gusta no raspar tanto la medida Y sacarla siempre Con un tamaño de sobra Vamos a echar la última orina Y a ver si sacamos la grande Está justa a la medida Pero os repetimos Hay que soltarlas Tienen que ser más grandes Esta sí es más grandecina Esta sí guay Y fueran todas Mira como esta Bueno, una grande escena Vamos a medirla Pero esta tiene pinta de De tener dos centímetros más grande Vamos a ver Se me escapó la más grande del día Vaya fall Bueno, pues seguimos La última del día Bueno, pues otra Más Creo que he sacado cerca No sé 50 tencas Y he retirado 43 La última del día Y como no Al agua Hasta aquí el vídeo de hoy La familia tenquera vuelve Pero ya has visto Hemos sacado entre los tres Cerca de 150 tencas Así que me lo oís Yo habré sacado 40, 50 tencas Mi tío lo mismo Y padre lo mismo Pero hemos tirado Casi todas Respetad siempre la medida Nosotros siempre Si la medida es 15 A partir de 17 Para arriba Nos la empezamos a llevar Pero bueno Candy, Joaquín ¿Qué pasa entonces? Otro día será Bueno, hoy ha sido un día De práctica Hemos platicado bastante Con ellas Porque han picado Si es verdad Que eran sin la medida Pero hemos disfrutado El día Que es lo que se trataba Joaquín Joaquín ¿Qué pasa? Bueno, ya hasta el próximo día Que vengamos A ver si cuando vengamos Las ponemos más granditas Más grandecinas Pero bueno Nos hemos llevado unas cuantitas Vale, para probarlas Hemos hecho una charquita nueva Y vendremos pronto Con la compañía El Tito José De Cebolla Fishing Y el amigo Kiko Que está por ahí Fuera de boda Así que bueno A ver si nos podemos juntar todos Y que sigan La fiesta de la Denka Venga Saludos Se me escapó La más grande del día Poliafai